Porque las cosas de la vida contigo se viven mejor Todo es amor si estamos juntos los dos Eres lo que a mi vida me ha dado todo Eres sensacional Y tú con tu ternura me han dado todo Sabes, quiero pedirte que nunca cambies Me gusta ser tu forma de ser Nunca lo pienses, esto que siento por ti hace más grande mi vivir Porque las cosas de la vida contigo se viven mejor Todo es amor si estamos juntos los dos Porque tomado de la mano no hay nada en el mundo arriba Siempre seremos la pared que vea La pared que vea Chiquita Sabes, quiero pedirte que nunca cambies Me gusta ser tu forma de ser Nunca, nunca lo pienses Esto que siento por ti hace más grande mi vivir Porque las cosas de la vida contigo se viven mejor Todo es amor si estamos juntos los dos Porque tomado de la mano no hay nada en el mundo igual Siempre seremos la pareja ideal La pareja ideal No hay nada en el mundo igual Por supuesto Vamos con más para seguir disfrutando Salve primo Tengo tiempo pensando en los dos Si podemos arreglar la situación Lo nuestro es una guerra en el amor Defendiendo lo que pide el corazón Quiero comerte yo todos los días Me enamoramos con lo que decías Tenerte de nuevo en mi fantasía Bebé, lo que te pido, ven dame Lo que te exijo no quisiera que Pase otro día y no te vea al amanecer Tengo mil planes Tengo mil planes propuestas para amar Yo que te espero solo vete, 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 vete Lo hago diferente Yo que te espero solo vete, vete, vete No se mete en mi mente Yo que te espero solo vete, vete, vete Yo soy lo que quiere Dime que sí, dime que sí Voy a tenerte Y ahí te va a ver Para ti chichita Quiero comerte yo todos los días Me enamoramos con lo que decías Tenderte de nuevo en mi fantasía Bebé, lo que te pido, ven dame Lo que te exijo no quisiera que Pase otro día y no te vea al amanecer Bebé, lo que te pido, ven dame Lo que te exijo no quisiera que Pase otro día y no te vea al amanecer Tengo mil planes propuestas para amar Y yo no soy de ver Te escribí un poema Solo quiero amar Yo sé cantar Yo que te espero solo vete, vete, vete Lo hago diferente Yo que te espero solo vete, vete, vete No sale de mi mente No sale de mi mente Yo que te espero solo vete, vete, vete Yo sé cómo quererte Dime que sí, dime que sí Voy a tenerte Ay, quedó compadres por ahí también para complacer algo de los nuevecitos compadres Así de que vamos entonces, queremos saludar a todos los amigos por ahí disfrutando con nosotros en esta oportunidad Así también a los contrayentes Así de que vamos entonces con más música sabrosa para que siga disfrutando por acá en la pizza de baile Para que levantemos polvo en esta oportunidad compadre Vamos entonces con otra, un poquito romántico compa Algo suavecito primo Sale primo, ¿cómo dice? Sal primo, ¿cómo dice? Sal primo, ¿cómo dice? Que lo baile pegadito No tiene esas cumbias bonitas por ahí, acá Algo recién Hubo mensajes todas las noches, pero los dos Va a quedar en fin, se me alerra, por lo menos ahorro Mi orgullo es tan grande, y abajo me pesa No pienso emigrarme, pero igual quiero que sepas Deberías estar aquí, aquí, donde te quiero Pero al contrario estás allá, donde te extraño Quisiera pedirte que vuelvas, que vuelvas Para que a mi cuerpo el alma le vuelva Mi orgullo es tan grande, y abajo me pesa No pienso emigrarme, pero igual quiero que sepas Deberías estar aquí, aquí, donde te extraño Pero al contrario estás allá, donde te extraño Quisiera pedirte que vuelvas, que vuelvas Deberías estar aquí, aquí, donde te extraño Pero al contrario estás allá, donde te extraño Quisiera pedirte que vuelvas, que vuelvas Para que a mi cuerpo el alma le vuelvas Quisiera pedirte que vuelvas, que vuelvas Para que a mi cuerpo el alma le vuelvas Quisiera pedirte que vuelvas Que vuelvas Para que a mi cuerpo el alma le vuelvas Para que a mi cuerpo el alma le vuelvas Para que a mi cuerpo el alma le vuelvas Quédate otra vez Quédate otra vez Quédate más de las doce Quédate otra vez Que mi corazón no lo olvida Amor así no se olvida Y no se va No se va No se va No se va Y yo lo hacen Por eso sé que el aire No es suficiente para convencerte Que si te vas Entonces te buscan lo que suene loco De Bogotá hasta Buenos Aires, como te explico que no se olvide Ya no sé de circular, ya muy noche puedo hablar Tu recuerdo no se va, no se va, no se va Alguien te quiere volver y al duerme te va a encontrar Tu recuerdo no se va, no se va, no se va Quédate otra vez, quédate toda la noche Quédate otra vez, quédate más de las doce Quédate otra vez, mi corazón no olvida Amores no se olvida y no se va, no se va, no se va Quédate otra vez, quédate toda la vida Quédate otra vez, perdida y vamos perdida Quédate otra vez, mi corazón no olvida Amores no se olvida y no se va, no se va, no se va Ahí quedamos entonces por ahí con el trabajo musical Por supuesto, seguid como diciendo Algo de lo romántico de la tarde, compadre